Vecinos miraflorinos disfrutaron en familia de un divertido cuentacuentos y taller de reciclarte en la sala de lectura para niños Augusta Palma en el santuario patriótico reducto número 2. Los niños acompañados de sus padres fueron partícipes del relato el día que los crayones renunciaron. Seguidamente pintaron y elaboraron trabajos manuales con material reciclable. Los padres destacaron la actividad de DIL. Excelente, me gusta, siempre estoy atenta a ellas. Ella desde chiquita viene desde los dos añitos, viene siempre a escuchar los cuentacuentos o si no a jugar con los juegos. Este lugar es muy bonito para los niños. Es muy buena iniciativa para los niños, ¿no? Por eso nos incentiva bastante a la creatividad. La labor de los menores de edad fue supervisada en todo momento por personal municipal. Es una de las actividades que se realizan permanentemente para promover la lectura desde la primera infancia, ¿no? Es importante que los niños tengan ese contacto con los libros de una manera lúdica y dinámica para que así puedan crecer desarrollando esas habilidades, ¿no? Para los interesados en tomar parte en las actividades culturales para niños promovidas por nuestra comuna, pueden consultar la página Facebook Cultura Miraflores. El ingreso es libre. Miraflores es cultura.